El ministerio de Jesús no comprendió únicamente la predicación de las buenas nuevas de salvación, sino que incluyó historias de la vida cotidiana del pueblo judío, además de parábolas que son relatos del ámbito natural con una aplicación espiritual. Asimismo, el reverendo William Branham, a lo largo de sus sermones, también narró muchas historias en las que habló de sus experiencias personales y otras que leyó o escuchó. Prepárese a escuchar y a disfrutar estas hermosas narraciones que deseamos que sean de gran bendición para su vida espiritual y le animen en su caminata con Dios. El niño y el papalote Es como el absoluto para el Cristo, el absoluto para el cristiano, es como el ancho en el barco. Usted tiene esa certeza, es como el absoluto para el cristiano, es como el ancla en el barco. Sí, usted debe tener un absoluto. Y si Cristo es su absoluto, es como el ancla cuando usted, el mar está muy agitado y el barco está casi a punto de hundirse y uno, la única esperanza que uno tiene es de arrojar el ancla. Y luego, si el barco se está meciendo, ¿ven? Si el ancla mantendrá fijo al barco. Ustedes saben, tenemos un himno, no recuerdo el nombre del autor ahora, pero mi ancla está fija. Como el niñito, como hemos pensado muchas veces, que volando el papalote, uno no veía nada, pero él detenía el hilo. Y pasó por ahí un hombre y dijo, ¿Qué estás haciendo, hijo? Él dijo, estoy volando mi papalote. Él dijo, ¿Qué tienes en la mano? Él dijo, el hilo. Dijo, ¿Dónde está el papalote? Dijo, yo no la veo. Bien, ¿Cómo sabes tú que estás volando un papalote? Él dijo, yo lo puedo sentir. Está tirando. ¿Ven? Al final de ese hilo, había un absoluto. En su pequeña manera, aquel papalote era su absoluto. Entonces, él podía decir que estaba volando un papalote. Aunque no lo podía ver, pero él estaba agarrado de algo que lo tenía agarrado. Así es con un hombre, cuando él ha nacido de nuevo del Espíritu Santo, él está agarrado de algo que está anclado allá, y las tormentas no lo sacuden. Él sabe que él está bien, él está anclado, muy bien. Él está anclado, muy bien. Él estáese. Él estáose.